Y vamos Artigas, vamos que se puede. Vamos arriba. Ya averiguamos, no hay muy buenas noticias para el bolsillo. Hay dos agencias que manejan aquí el tema de las excursiones a las minas, solamente es posible por medio de agencias, no es que uno independientemente pueda ir a las minas porque los mineros se unieron y decidieron que sea todo como con guías capacitados y en el propio vehículo se puede. Son predios privados, entonces tienen costos. Más o menos, averiguamos en una, nos están cobrando $1,700 pesos cada uno. Y aparte tenemos que ir en la moto, o sea, no es que nos lleven, no, nada, $1,700 cada uno y aparte con guía, entonces el guía no lo podemos llevar en la moto. Sí, porque el guía no es que vaya en su vehículo propio, sino la idea es que uno lleve al guía para que le haga la guianza al lugar. Estamos averiguando otro que va a darnos respuesta más tarde, está un poco más económico, pero igual no deja de ser difícil. Vamos a ver, vamos a buscar, vamos a buscar dónde acampar y bueno, ya a ver cómo se da, o sea, si no se da, bueno, al menos lo intentamos, estamos aquí en este lindo lugar. Muy buenos días a todos, aquí los hablamos desde Artigas, desde un camping. Estamos al norte de este gigante país, porque aunque no lo crean, es grande Uruguay. Y bueno, contentos de estar aquí, cada día nos quedan menos días en este país, pero bueno, les tenemos ya una noticia respecto a las minas de Amatista. La respuesta que hacía falta ayer era la otra agencia de viajes que opera y hace las excursiones a las minas. Es un poco más barato, $1,350 pesos por persona, pero el tema es el transporte, el vehículo. Nosotros vamos en la moto, pero también deberíamos suplir el transporte del guía. En moto, pues no cabe otra persona. Entonces deberíamos pagar $1,000 pesos adicionales para que el guía vaya en su transporte. Así que pues esto incrementa los costos y nos vamos a perder de las minas de Amatista. Pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de disfrutar esta hermosa ciudad del norte de Uruguay. Se las queremos mostrar y mostrarles un poco de lo que son las piedras de Amatista, esas joyas de este hermoso país. Ha estado esquiva la piedra de Amatista, no la hemos podido ver. Preciso hay un taller donde uno puede ingresar, le muestran aquí la piedra en Artigas y lastimosamente se encuentra en licencia a las personas. Hoy es 11 de enero, bueno, mucha gente está de vacaciones, descansando, es entendible. Pero bueno, entonces estamos viendo a ver si encontramos otros talleres que hay aquí en la zona. Queremos conocerla. Vamos a ver, ojalá no nos vayamos sin conocerla. Estábamos buscando los talleres de piedras, paramos aquí en una sombrita, hacer unas tomas de la plaza Batle de Ordoñez y nos sorprendieron que nos quieren hacer una entrevista. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Muy buenos días, bienvenidos al norte del Uruguay. Aquí estamos con Canal 8, con Radio Coarén, para hablar un poquito de este viaje de ustedes, que se vinieron desde tan lejos a conocer la gran riqueza que tenemos en el norte, que son las piedras. Son las piedras y la calidez de la gente. Ajá, así es. Tienen que volver en carnaval, ¿no? Ahí se completa. Sería bueno que vinieran para carnaval en febrero. Esa es la fecha de carnaval en febrero. 16, 17, 18 y 19. Y vamos, Artigas. A eso. Vamos que se puede. Vamos arriba. Abrimos este segundo tramo de Nortevisión Noticias, contándoles la historia de una joven pareja colombiana que está recorriendo Sudamérica y decidieron llegar a nuestro medio para conocer las piedras semipreciosas. Ya llevamos tres años y medio de viaje recorriendo Sudamérica. Vamos seis países de este hermoso continente y, bueno, queremos descubrir lo que falta. Salimos de Bogotá, Colombia, en julio del 2019. Recorrimos Ecuador, Perú, Chile, Argentina y ahora Uruguay. Y la pandemia nos atrapó en el sur de Chile. Estuvimos ahí dos años. Qué increíble. La verdad que así han sido los tres meses que llevamos a cumplir en Uruguay. Donde uno llega siempre hay cosas lindas, siempre hay buena onda. Sorpresas. Nos llevamos eso lindo de Uruguay, nos lo llevamos en el corazón. Muy agradecidos. Y nos encontramos en la Plaza Batle Ordóñez. Esta es la más grande de Uruguay, según nos cuentan. Y también ustedes se preguntarán por qué se ven estas tres banderas, la Argentina, Brasil y Uruguay. Porque el departamento de Artigas, no la ciudad del departamento, es el único departamento de Uruguay que comparte frontera con estos dos países, con Brasil y con Argentina. Y ahora estamos en la Plaza Artigas, que es como la plaza principal que hay en cada ciudad o pueblo de Uruguay. Aquí detrás mío está la estatua de José Artigas, el prócer, el que inició la independencia de Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Y un dato curioso que tiene esta estatua es que como aquí están las minas de Amatiza y todo esto, la base de esta escultura está constituida por seis mil plaquetas de ágata, que artesanos de la zona, propios de aquí, elaboraran para construir esta escultura. Bueno, está haciendo un calor. Nos dicen que el Salto y Artigas son de las ciudades más calurosas de Uruguay y sí es muy caliente. Se me hace muy parecido a Santa Fe de Antioquia, un pueblo de Antioquia en Colombia, que es la misma temperatura, siento como la misma sensación térmica. Estamos aquí tomando una gaseosa, aquí conductor elegido y bueno aquí la cervecita. Seguimos descubriendo este artigán maravilloso, vamos a ir a otro punto muy recomendado de aquí y nos dijeron que hay unos talleres de artesanos donde podemos ver la piedra, a ver si por fin la podemos ver. Llegamos a una reserva natural, piedra pintada, como a unos 15 kilómetros de Artigas, camino a Rivera. Vamos a explorar un poco este lugar natural y aquí estamos muy próximos al río Cuaraí, que ya es frontera con Brasil. Entonces quizás veamos un poco de Brasil a lo lejos. Y llegamos a la piedra pintada, que es la que ven aquí atrás. No es pintada porque algún artista la haya pintado, sino porque hay varias teorías en cuanto a su existencia. Se dice que es un meteorito que cayó a la tierra y está aquí, es un volcán que puede activarse en cualquier momento o que es una serie de formaciones de areniscas, como arenas a través de los tiempos, que a través de la erosión y el viento se ha acumulado, ha presentado varios colores a lo largo de su formación y bueno, por eso está ahí. O que antes era una montaña más grande y que por lo mismo, por el paso del tiempo, erosión, vientos y acción del humano ha disminuido su tamaño. Hay muchas teorías en cuanto a su formación y también hay como varias leyendas a su alrededor, como por ejemplo que hay un tesoro lleno de oro debajo de él o que hay una mujer de blanco que ronda la zona, en fin. O que también hay un triángulo de la buena voluntad de esta roca y dos de menor tamaño hacia el lado de Brasil, porque aquí estamos muy cerca de Brasil. Entonces que forma como un triángulo de buena voluntad que son buenas energías que abundan en ese lugar. Mucho hay sobre la piedra pintada y aquí los dejamos con estas imágenes para que aprecien naturalmente lo que vemos desde aquí. Artigas, además de ser el lugar de donde se extraen las piedras de amatista más hermosas del mundo, también posee una belleza natural llena de vegetación autóctona en el Valle del Aguayubirá, que desde el mirador de aves se puede apreciar y por supuesto contemplar el vuelo de diferentes aves en este entorno. ¡Gracias! 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 Y acá tenés otras formaciones geológicas y geofísicas que son dignas de destacar. ¿Qué es la piedra amatista? La amatista es la piedra que tiene color azul. Esa piedra es una formación geológica provocada por el volcanismo residual. ¿Qué hacen especial las minas de Artigas? De Artigas es la piedra más importante del mundo, la amatista. Nuestra amatista tiene una pureza especial y un color muy especial. Entonces se exportan en este momento, se está exportando para 20 países. Muchísimas gracias por tu tiempo y explicación. Bueno, estamos totalmente a las órdenes. Y ahí tienen los trabajos que se hacen acá, que están abiertos para todo el mundo, para que vengan a conocer, para que vengan a comprar. Así será. Allí tienes una pieza tallada por un compañero. Eso es una pantera. Ahí, esa pantera negra. Y tiene una piedra totalmente natural. Por fin conocimos la piedra amatista y cómo no llevarse una pieza de esta piedra única en el mundo y que proviene de aquí, Uruguay. Por fin conocimos la piedra amatista y qué mejor que de la mano de un experto, quien nos contó que había un taller donde estaban las piedras más grandes del mundo y lo que vimos nos dejó boquiabiertos. Y bueno, del taller de Carlos, del taller del artesano, nos vinimos aquí donde Gary nos cuentan que aquí están las piedras más grandes del mundo y está impresionante. Mire eso, lo que nos encontramos. Mire toda esa cantidad, mire con estos diseños. Gary en este momento no está, pero bueno, nos dejaron entrar. Miren esas, dicen más o menos 4 metros de altura. Mira acá. La mayoría de estas piedras se venden al exterior y China es como su mayor comprador. Chi la marcha frena. Enendo. Capricor. Miren esta por ejemplo, pesa más de 20 toneladas, miren la forma que tiene, tiene como un caparazón y en su interior está toda la formación amatista. ¡Qué locura! ¡Impresionante! La vea nos recompensó, no fuimos a las minas pero bueno estamos aquí con la piedra directa y no. Miren este para una forma de corazón, ¡qué lindo! Pesa, pesa muchísimo. Un corazón especial. Y así nos vamos despidiendo de Artigas y pues de este atractivo natural que hay aquí, único en el mundo de las minas de amatista y todo el mundo de las amatistas y estas joyas preciosas. Y son preciosas, hermosas, quedo enamorada de este mundo y de todo lo que pudimos conocer es todas rocas gigantes que a uno lo hacen sentir pequeñito. Y bueno, en la mina debe ser otra dimensión la que se siente. Y aquí estamos en el puente internacional Concordia que divide Uruguay con Brasil. Aquí la frontera es muy diferente que la que vimos por ejemplo en Rivera y Santa Ana del Libramento porque allá era una calle y ya, estaba uno en Brasil. En cambio aquí hay un río que separa ambos países y bueno, hay que pasar un puente, entonces como que no es tan fluido, no es tan conectado la cultura brasileña con la uruguaya. Aunque igual se nota que pues está esa influencia, pero no tanto como allá en Rivera. Estando en el paseo 7 de septiembre nos encontramos con un colombiano que vive aquí y nos hizo una invitación muy especial. Nos llegamos, así nos despedí a Artigas con cosas lindas. Vamos a empezar a dar un compatriota. ¿Cómo estás mi hermano? Está bien, bien, bien. Mirá. Está suave pero está bueno. Uno seco. Está usado igual. Tiene un uso. Oh, qué bacano. Quiero verlo en los videos más adelante. Ay, gracias Milton. Vamos a probárnoslo de una vez eso. Qué bacano. Oh, mira. Gracias. No le traes el pantalón ni la bota porque tú ya es cross. ¿Qué tal? Bien. Buenazo. Ahí sí como dicen acá, bacherito. Bacherito, bien. Yo te regalo el mío, entonces está sucio, sudoroso, pero... Camilo, no. Él va a que lo lave al menos porque... Ay, le hubiera lavado. Qué lindo. Ay, entrega de banderas. Así nos despide el tigre. ¿Cómo estás Milton? No, yo, maravillado, maravillado de conocernos. Me encanta, me encanta todo eso, lo que es turismo, el moto. ¿Qué tal te ha tratado? Esos son los sueños de muchos locos como uno, así joven. ¿Qué tal te ha tratado Uruguay? Uruguay, no me quejo. Gracias a los conocimientos que tuve acá, soy quien soy ahora. Gracias de verdad, qué gusto conocerte, nos conocimos de casualidad. Fue muy loco como nos conocimos, la changua que llama la atención, la moto, y bueno, empezamos a hablar y se dio esto. ¿Te gusta la changua? La changua me encanta. ¿Pero la sopa o la moto? La moto se llama changua. La moto, por eso, la changua, la moto. ¿Y la sopa? No la probé. Aprovechando. ¿No? 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 Ah, bueno. ¿Qué? Esto nos llevó a conocer diferentes parques de la ciudad, nos regaló más de su tiempo, y en compañía de un compatriota, nos despedimos de Artigas. Mucho ánimo y... Muchas gracias Milton, de verdad. Que cumplas tus sueños. Así sean muchos, pero que cumpla alguno al menos. No, foco a los que son. Una piedra más. Ah, mira. A la se cumpla muchos sueños más, y lo mismo para ustedes. Gracias. Cualquier cosa no dude. Vale. Muchas gracias. Desde nuestra llegada a Uruguay, Artigas fue de los lugares que más nos recomendaron visitar. Artigas, al igual que las piedras de Amatista, son tesoros de este sorprendente país, y nuestro paso por aquí resultó mejor de lo planeado. Sí, estamos en la triple frontera más al sur del mundo. Adiós. Adiós. V subsidianos. Adiós. Gracias por ver el video.